Mi nombre es Santiago Rosco Rodríguez. Bienvenidos al proyecto de creación de personajes, donde mostraré el flujo de trabajo que implementé para crear los personajes principales de mi historia, llamada Illuminos, una historia medieval de fantasía. Para crear un personaje, debemos pensar en darle vida, tener en cuenta sus sentimientos, gestos, características físicas y psicológicas. Para ello, necesitaremos una documentación previa al diseño visual. Dentro de la documentación, encontramos el storyline, el planteamiento, el guión y la ficha de personajes. Storyline Illuminos Warrior, hábil guerrero, busca a toda costa acabar con su principal enemigo, quien tiene a su disposición criaturas que destruyen el reino y tienen en su poder a la princesa. Para llegar a ella, debe destruir un gran arsenal que protegen y obedecen órdenes de su enemigo. Por ello, lo intentará de todas las maneras posibles, con hachas y otras armas improvisadas, para finalmente enfrentarlo y acabarlo con sus propias manos. El planteamiento nos da más información sobre la historia, como los personajes, en este caso Bader, el personaje malvado, Warrior, el guerrero protagonista, la princesa Christine y el rey Luminux. La ficha de personajes u hoja de vida contiene información característica del personaje, aportando los datos necesarios para el diseño visual. Warrior, 33 años de edad, 1 metro con 85 centímetros de estatura, raza blanca, musculoso, rubio, rasgos varoniles definidos, traje de guerrero medieval, siempre armado, odia la injusticia, buen apetito y disciplinado en su trabajo, oficio leñador. Referencias Se realizó una búsqueda de muchas ilustraciones de guerreros medievales de diferentes artistas, con el fin de encontrar material inspirador para caracterizar a nuestro personaje. Se clasificaron los prototipos más convincentes para usarlos como referentes visuales, y a partir de estos, crear un personaje nuevo. Se implementaron dos mood boards, con imágenes de referencia y especificando las características que se desean plasmar en nuestro modelo. Se Líneas de acción Se define la línea de acción para partir desde la misma con la interpretación del movimiento del personaje Se realizan dibujos rápidos con poco detalle del monigote La línea no tiene que ser pulida Al finalizar el proceso se repasan las líneas para que en mejor aspecto Estudio de poses Pulimos los primeros bocetos rápidos y complementamos el monigote añadiendo un poco de detalle Para que este sirva como base del siguiente paso Prototipos Usando la base de las poses y las referencias visuales Damos una representación de cómo sería el personaje gráficamente En cuanto a características físicas Es decir, muy musculoso Diferentes tipos de rasgos faciales Diferentes ropajes Objetos Entre otras características Logrando así las primeras propuestas del diseño Siluetas Siluetas En este proceso se siluetean las propuestas del personaje Con el fin de configurar la pose de la mejor manera En cuanto a sus proporciones Para obtener una pose más dinámica Y definir cuál es el modelo que funciona mejor Turnaround o giro de vuelta Una vez elige el modelo final Se construyen las vistas ortogonales del personaje Para obtener un mayor dominio del mismo Y a su vez Obtener la información visual más detallada posible Se realiza trazando líneas horizontales Y creando primero los monigotes Y posteriormente el modelo completo Con sus detalles Charácter model o hoja de expresiones Se construye pensando en el personaje En diferentes situaciones Se muestran los gestos o expresiones faciales Mostrando emociones o estados de ánimo Logrando personajes de mucha más personalidad Y vida En este caso Se dibujó a Barrio sorprendido Complacido Y enfadado Colorización Es necesario preparar el personaje Para ser colorizado Dándole volumen con escala de grises Logrando definir su iluminación Esta de colores utilizada para el personaje Barrio Está compuesta por colores complementarios Con poca saturación Con el fin de resaltar sus cualidades Con el fin de resaltar sus cualidades Y este es el resultado final. Espero les guste y les sirva como guía en sus proyectos. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias.